¡Hola Vlog! Y bienvenidos a otro videito con tela aquí en el canal de Los Xochianos. El video de hoy se trata de la peor cita a la que he ido en mi vida. Primeramente, quiero decir que este video no lo hago para ofender a nadie. Si el chico, el que me llevó esta cita, está viendo este video, no te ofendas. Tómalo como una lección para no cometer los mismos errores. Y bueno, vamos a comenzar con este videito desde donde comenzó todo esto. A este chico lo conocí en un lugar de esos que sales a bailar y a tomar y bla bla bla. Que las dos veces que salí con él andaba un poquito tomadita, así como antes, cuando lo conocí, luego otra vez más. Así que quizás eso tuvo algo que ver con la confusión. Si se puede llamar así. Pero bueno, sí, lo conocí en un lugar donde vas a bailar, a tomar y esto y lo otro. Y intercambiamos Snapchat, me pareció un chico buena onda. Así que empezamos a platicar y ya me pidió mi número de teléfono y una cosa a la otra. Y ya un día me pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Y yo así como de que no, pues no tengo nada que hacer. Y me dice, hay que salir. Y bueno, yo le digo, pues a dónde me vas a invitar, ¿verdad? Y ya me dice tres lugares. Y me dice, ayúdame a escoger. Y una de esas opciones era ir al cine. Así que yo la verdad no soy muy de ir al cine porque la verdad no me gusta. Especialmente para como las primeras citas porque así como de que no puedes platicar con la persona ahí. Así que, ¿cuál es el punto? Pero bueno, yo sabía que estaba la película de Annabelle. Y por si no saben, me encantan las películas de terror. Así que dije, vamos al cine. Porque quiero ver esa película. Así que al cine y así nada, ¿verdad? Y bueno, ya me bañé, me cambié, me arreglé y le hablo. Ya estoy lista. Y me dice, pues todavía falta para la función y esto y que lo otro. Estoy aquí en mi casa en Fresno. Y le digo, bueno, nos vemos en tu casa y ya de ahí nos vamos. Así que, whatever. Manejé a su casa. Llegué. Y la primera cosa. Oh my God. Ok, sé que esto suena un poquito anticuado. Pero, ¿ustedes no creen que así como en las primeras citas, el hombre es el que debería de manejar? El que te debería de llevar a salir. Porque, o sea, él me invitó a salir. Así que, ¿no es obvio que él debería de manejar? Pues no, llegué a su casa y ya estaba afuera. Y que corre y se mete a mi carro. Y yo me quedo así como que... Oh my God. ¿Es en serio? ¿Qué está haciendo? No, no, salte. Pero me dio vergüenza. Así que dije, ay no, ya. Aguántate, Estela, whatever. Vamos a ver qué onda. Pero ya se los juro que desde ese momento ya. Ya así como que X. Y, bueno, le digo, ¿a qué cine vamos a ir, verdad? Y me dice, pues todavía falta para la función. Pero vamos a este cine. Y yo así como que, bueno. Y luego me dice, y mientras, ¿qué si vamos a...? Al centro comercial. Y se los juro que le di una mirada así como de que, no manches, este güey ya me vio cara de Uber, ¿o qué? No lo podía creer. Y creo como que se dio cuenta de que me molesté porque nomás le hace, oh, no tenemos que ir. Y yo así, así de que, ok, ¿por qué no quiero ir? Lo pensé, ¿verdad? Y luego ya me empieza a explicar que es que mi amigo está allí y quería que fuera a hacer compras con él. Y que esto y que lo otro y así como de que, ah, sí, chido. Y ya, bueno, después de eso decidimos a dónde íbamos a ir a comer. Ya decidimos que íbamos a ir a BJ's. Y BJ's está en el mismo, así como lugar donde está el centro comercial. Así que, ah, cuando llegamos, andábamos buscando estacionamiento. Y me dice, oh, mira, ahí están mis amigos. Era una pareja. Y dice, ahí están mis amigos. Y yo, ah, chido, que ellos van a las tiendas y nosotros vamos a BJ's. Y que me empieza a decir, oh, te van a caer bien, que esto y que lo otro. Y yo así como de que, no, no, los invitó a cenar con nosotros. O sea, ni me preguntó si estaba bien conmigo. No me preguntó si me importaba nada. Nomás así como de que, oh, te van a caer bien y que esto y que lo otro. Y espérense. Eso no fue lo peor. Que me dice, oh, sí, te va a caer bien mi amigo. Él también es rico y le gusta gastar y que esto y que lo otro. No manches. Yo me quedé así como de que. Se me fueron los ojos para atrás. Y nomás pensé, no manches, güey, que naco. Que naco. No podía creer que eso haya salido de su boca. Así como de que, ¿quién dice eso? O sea, no manches, aunque sea rico y todo, eso no se dice. Y ya después de eso, se los juro que estaba súper, súper como enfadada con él. Y así como de que, oh, ya me daban ganas de decirle, ¿sabes qué? Vete a cenar con tus amigos y yo ya me voy. Pero dije, no, Estela, compórtate, vámonos, mejor salte, camina primero y ya. Entra el restaurante y bla, bla, bla. Así que ya me salgo del carro y nos metemos. Él pide la mesa y para ese entonces ya estaba así como de que, oh, my God. No podía esconder lo molesta que estaba. Así que le dije, ¿sabes qué? Voy a ir al baño, ahorita vengo. Me metí al baño y estaba así como de que, no puedo creerlo. Le hablé a mi amiga y le conté todo lo que había pasado y ella así como de que, no manches, Estela, salte, salte y vete ahí, déjalo. Y yo lo único que quería era que hubiera una ventana en ese baño para poder salirme y escapar. Pero bueno, ya seguí platicando con mi amiga, me calmé un poquito y dije, bueno, quizás no vaya a ser tan mal la cena. Vamos a ver qué pasa. Ya salgo del baño, un poquito ya más calmada. Y llego a la mesa porque ya se habían sentado y ya estaban ahí los amigos y ya me presenta a sus amigos. Me dice, él es bla, 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 y ya es bla, bla, bla. Y así como que tarda como uno, dos segundos y yo en mi mente, no manches, no sabe mi nombre o qué pedo, ¿por qué no dice mi nombre? Y ya así como para evitar un oso, le digo, oh, yo soy Estela. No sabía si se sabía mi nombre o no, quién sabe, jamás voy a saber ahora. Pero de ahí dije, oh my god, ahora sí, esta es una mala señal. Y bueno, ordenamos de tomar, ordenamos la comida. Este muchacho todo el tiempo, todo el tiempo en el celular. Y cuando no estaba en el celular, estaba platicando con sus amigos así como, como si yo no estuviera. Se los juro que como si yo no estuviera, si me habló diez veces, fueron muchas. Se los juro que ni siquiera, yo creo ni siquiera llegamos a las diez veces. No podía creer, no podía creer lo que estaba pasando. Yo estaba ahí sentada como mensa nada más y ellos allá en su plática o este hombre en su teléfono. Yo estaba que me moría de la vergüenza. O sea, lo que me daba más vergüenza era que yo así como sentada como de que, ay, ¿qué digo? Y él en el teléfono y así como que sus amigos allí como platicando entre ellos. Y yo así como que nada más ahí sentada me daba mega vergüenza que estuvieran viendo eso. O sea, no lo podía creer. Me quería ir corriendo. Se los juro que estaba allí sentada queriendo llorar del coraje. Pero bueno, ya sobreviví la cena. Y se los juro que cuando íbamos caminando del restaurante al carro, pensé, vete, vete. Dile que se vaya con sus amigos o llévalo a su casa y dile, ¿sabes qué? Ya no quiero ir. Pero dije, no, quiero ver esa película. Que al cabo en el cine ni lo voy a escuchar hablar. Ni lo mucho que me habló toda la cena, de todos modos. Así que, ¿qué importa? Si quiere estar en su teléfono, X, yo voy a ver la película. Así que, whatever. Nos fuimos al cine. Llegamos, compramos los boletos y todo. Y luego, ya que estábamos adentro, que le dice a su amigo, Oh, ¿no van a comprar algo de tomar? Y el muchacho nada más, así como ni volteó, no más. Oh, no, yo no quiero nada. Y se fue caminando. Se los juro que en ese momento yo me quedé así como de que lloro, grito, corro. ¿Qué hago? No lo podía creer. No podía creer que no me haya preguntado a mí si quería algo. O sea, ni le importó que si yo quería algo. Y no fue porque no me haya comprado algo, sino porque no tuvo la decencia de preguntarme. O sea, la educación de preocuparse por mí, por su cita. O sea, nada. Como si ni estuviera, oh, no, yo no quiero nada. Y se fue. Y yo así como de que, no manches, no creí que pudo haber ido peor esta noche. Pero, sí, se me metí al cine y así como de que, oh, my God. Bueno, a disfrutar la película. Ya, nos sentamos, vimos la película. Que de hecho, la película estuvo súper, me encantó. Muy buena, se las recomiendo. Ah, pero bueno, ya se acabó la película. Y nos fuimos, según yo, a llevarlo a su casa, ¿verdad? Camino a su casa, todavía otra vez en el teléfono. Seguía a este hombre en el teléfono. Yo no sé qué tanto hizo en el teléfono. Que seguía aún después. Yo no sé cómo le duró la batería. Pero, toda la cena, toda la película, todo el camino a su casa, en el teléfono. Y bueno, ya que íbamos llegando a su casa, que me dice, oh, dale por acá. Porque me vas a llevar a la casa de mi primo. Y yo así como de que, no manches. Tengo una calcamonía de Uber atrás en mi carro. Qué onda. Pero ya, bueno, dije, llévalo donde quiera. Ya nomás sácalo del carro. Que se vaya. Así que, lo llevé a la casa de su primo, o whatever. Y yo así como de que, oh, ya, bye. Ni quería voltear a verlo. Pero ya le hizo así como para darme un abrazo. Y dije, bueno, no voy a ser malcriada. Así que le di un abrazo así como de que, oh, ni lo quieres voltear a ver. ¿Y qué creen que me dijo? Oh, my God. Abuela Cherry on Top, se los juro. ¿Qué me dice? ¿No me vas a dar un beso en los labios? Y yo así como de que, no, what the fuck. ¿Quién te crees? O sea, no, no, ni te lo mereces. ¿Cómo, cómo puedes creer que yo iba a querer darte un beso en la boca? No manches. No manches. No lo podía creer. Así que ni siquiera pude así como esconder mis sentimientos. Nomás le dije, no. Así exactamente como lo estoy haciendo, no. Y bueno, ya me fui, como que le dio vergüenza porque ya no me cerró la puerta y se pueda. Me fui, estaba platicando con mi amiga, le conté toda la historia, todo lo que había pasado. Y bueno, ya llegué a mi casa, le colgué y miré que tenía un mensaje. ¿Quién creen que era? Este hombre que me dice, oh my god, muchas gracias por hoy. Me la pasé padrísimo. En inglés, pero bueno, les estoy traduciendo. Me la pasé padrísimo. Esta va a ser la primera de muchas y que esto y que el otro. Y yo así como que riéndome todo el rato. Como que, ¿es en serio? ¿Es en serio este hombre? Está así como de... Está alucinando que esta fue una cita padrísima. O sea, ¿qué cita? La cita con su teléfono, ¿qué onda? No lo podía creer. No podía creer que no se haya dado cuenta de lo malo, de lo mal que me la pasé. Así que dije, Estela, tienes dos opciones. O lo ignoras y lo ignoras por toda la vida. O sea, ya no existe. O eres la niña bien que eres y le hablas y le dices cómo te sientes. Así que le hablé y le dije, ¿sabes qué? Voy a ser honesta contigo. Siempre me gusta hablar con la verdad. Así que te voy a decir la verdad sobre esta cita. La verdad, yo no me la pasé bien. Y luego que me dice, ¡ay, ya sé! Sabía que no debía haber invitado a mis amigos. Y le dije, ¡no manches! O sea, eso fue lo último. Lo último de lo malo que pasó en toda esta cita. Así que le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que más me molestó fue que hayas estado en tu teléfono todo el rato. O sea, ¿a poco no están de acuerdo conmigo? O sea, eso no se hace. Si sacas a alguien a cenar es porque planeas darle toda tu atención. O por lo menos 80% de tu atención. Yo entiendo de que hay que... Tiene un negocio y que esto y que lo otro. Pero, o sea, eso no importa. O sea, si planeas sacar a alguien como a salir o whatever. Deberías de encargarte de todo eso antes para tener por lo menos 80% de tu tiempo libre. O si no, no invites a salir a nadie. Quédate en tu casa atendiendo tus negocios. No podía creer lo que estaba pasando. Pero sí, le hablé, le platiqué lo que no me había gustado. Porque dije, igual y le ayuda. Así como si quiere sacar a otra muchacha a salir y que no lo mande a la chingada. Que no vuelva a cometer los mismos errores. Pero bueno, esa fue la historia sobre la peor cita de mi vida. Si tienen opiniones de cosas que haya dicho. Si no están de acuerdo conmigo. Si están de acuerdo conmigo. Déjenmelo todo aquí abajito en la cajita de comentarios. Porque yo quiero saber lo que ustedes piensan. Y también si ustedes también han estado en una cita así como del infierno. Cuéntenme sus historias aquí abajo. Quiero escuchar. Bueno, quiero leerlas todas. Y no sé, ver si no soy la única a la que me ha pasado esto. Ok, aquí se acaba este video. Muchísimas, muchísimas gracias por vernos. Espero ya hayan disfrutado mucho este video. Y nos vemos para la semana que viene. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!